Los seres humanos nos pasamos la vida hablando de sexo. Nuestros protagonistas también hablan de hombres. Me gustó en su día. Vístete, por favor. Me acercan los calzoncillos. Esperanza, no es lo que tú piensas. ¡Calla, maricón! ¡Vente de mi casa! Últimamente no veo a ninguno de mis amigos. No es culpa mía, sino del justo. Son demasiado estirados. Ponte remojo, que suba enseguida. ¿Ese es el masajista? Pues menudo culo tiene. Hubiera jurado que lo tuyo era de gimnasio. ¿Y eso que no lo has visto todo? Sí, mucho hablar de sexo, pero en el fondo lo que buscamos es cariño. Dame un beso. Y luego vienen los problemas. ¡Ya está bien! Ya nos íbamos. Sois un par de ignorantes, no tenéis ninguna sensibilidad. Menos tienes tú, que te acuestas con mi amigo Ramón, mientras tu novio hace horas extras para mantenerte. ¿Dónde lo has conocido? Cruzando un semáforo. ¡Oh, no, no, no! ¿Has estado alguna vez con un tío? No, claro que no. ¿Cómo le agobies? Va a ser peor, ¿eh? ¿Que agobio yo a ti? Sí. Pero me aguanto. Dile que me deje en paz, Oleg. ¿O qué? Soy maricón desde que nací, acéptalo. Ya sé que para ti lo más importante es el sexo. Pues muy bien, hijo mío, disfrútalo mientras te vaya bien. Creo que me gustan los hombres. Es terrible. ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que me he tirado a todos los de la fiesta. ¿Are you English? Eh, no, sweeties. ¡Ay, sweeties! ¿Qué? Es sueco. ¡Ay, sueco! Tú no eres mi señor. Ven, ven conmigo. Yo soy tu señor. Sí, es tú, abrázame. Y solo sirvo para hacer de almohada. ¿Tú sabes que en esta vida hay otras cosas además del sexo? Se sabría. Los ganadores son... Esperanza y Ramón. Ramón de hombre. ¿Una comedia de sentimientos? ¿Una comedia de sentimientos? ¿Una comedia de sentimientos? ¿Una comedia de sentimientos?